Unión y tenacidad, así se puede describir a los habitantes del sector que tras el colapso del puente peatonal y vehicular por culpa de una empalada, decidieron entre ellos armar el puente. Toda la comunidad nos hemos unido, unos trabajando, nos pusimos las botas, machetes, todo, y las mujeres pues hacer de comer y también estar pendiente. Eso es lo que hacemos nosotros acá en la comunidad, para poder sacar esta vereda adelante. Comenzaron desde el fin de semana pasado, esperan tenerlo listo lo más pronto posible para recuperar el turismo y que los niños de la escuela de la vereda puedan regresar a sus clases en el menor tiempo. Tiene que quedar el puente muy seguro para que los niños pasen, porque es una problemática, entonces estamos ahí esperando a ver si dentro de ocho días, a ver si pasa. Los trabajadores del puente consideran que es una labor en equipo y que han visto la reducción casi en un 100% de los visitantes. La gente ha colaborado mucho, las señoras de aquí de Alaska, han hecho los almuercitos, desayunos, están pendientes de nosotros. La verdad yo no vi que subiera mucha gente a los malnearios que hay más para arriba. Y pues la verdad están esperando la ayuda del gobierno que solucionen algo muy pronto, igual hasta para nosotros. Con ayuda de maquinaria amarilla proporcionada por el municipio, siguen removiendo escombros y los daños en dos puentes, uno peatonal y el otro vehicular. ¡Gracias!